Queremos hablar de la verdad, señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. No es glass, no es glass el que vive en una casotota. Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y de mi esposa.